RUMBO A LOS 200 MIL SUSCRIPTORES Y ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRAS EN CONTACTO CON NOSOTROS. ESTO ES INPOLÍTICAMENTE CORRECTO Y QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO PARA CONTINUAR HACIENDO UN PERIODISMO, UNA COMUNICACIÓN EN EL JUEGO DE PODER DE REPÚBLICA DOMINICANA TOTALMENTE DIVERGENTE CUENTO CONTIGO GRACIAS DE ANTEMANO SUSCRÍBETE ACTIVA LA CAMPANITA Y COMPARTE ESTOS CONTENIDOS SE HA PROPICIADO DE MANERA INCLUSO INESPERADA EN APARIENCIA UN VIRAJE DENTRO DEL PLD Y DIGO VIRAJE EN APARIENCIA PORQUE TENEMOS QUE TENER UNA INFORMACIÓN A MANO DENTRO DE ESE PARTIDO ALGO QUE NO DICE CHARLIE MARIOTI PORQUE NO LE CONVIENE ALGO QUE Usted NO VA A ESCUCHAR EN BOCA DE REINALDO PARED PÉREZ Aunque amende a su situación de salud, él quisiera quizás decirlo, pero el hecho es de que hay una especie de, digamos, de mal sabor en ese partido De cara a Danilo Medina Porque ya es un hecho lo que voy a decir justo ahora Señores, agárrense Danilo Medina, después que se había pintado como el árbitro Ese elemento neutral que iba a guiar ese proceso, que iba a empoderar Y que incluso serviría de gurú para el candidato del partido Ese mismo Danilo Medina, adivinen qué Ya Francisco Domínguez Brito Ya Abel Martínez Y quién sabe, no sé si Gonzalo, pero por lo menos ellos dos Saben que ninguno Sería apoyado por Danilo Para que llegue a ser candidato presidencial Y de manera ulterior cuando ya lo sea Danilo Medina no va a apoyar en ninguna situación, en ningún contexto Ni a Abel Martínez, ni a Francisco Domínguez Brito Ambos candidatos políticos que vienen de Santiago Y yo no sé si el hecho de que sean de Santiago Puede ser un elemento conector que nos ayude a comprender el cuadro completo De por qué Danilo Medina ha decidido no apoyarlo a ninguno Pero fruto de esa revelación Es que Francisco Domínguez Brito Ha querido dar un paso adelante Por encima de Abel Martínez En torno a la figura del expresidente Leónel Fernández Y ese encuentro que se dio Digamos a final de la semana pasada Entre Pedro Domínguez Brito Y el expresidente Fernández Una supuesta tertulia filosófica Oigan eso Una tertulia filosófica Tendríamos que chuparnos el dedo gordo Del pie derecho para creer eso Pero ese encuentro No tenía más que objetivo Eso Allanar el camino para un entendimiento Entre Leónel Fernández y Francisco Domínguez Brito ¿En qué contexto? Eso no lo sabemos ¿Cuál es el tipo de, digamos, negociación política A la cual se llegaría eso? Lo ignoramos Lo desconocemos Pero el viraje ya está dado A través de Pedro Domínguez Brito Y tenía que ser así Y tenía que ser así Porque el candidato O más bien precandidato No podía darse el lujo De quemarse él Compartiendo con Leónel Pero su hermano sí Pero además Eso va en la línea De algo que nosotros Ya revelamos Hace casi un mes Que en el partido morado Se está dando un movimiento Una tendencia Para buscarle el lado A Leónel Fernández A mente que Danilo Medina Quiera o no Si se opone Sería por encima de su cabeza Porque lo que se está viendo O lo que se está calculando Es que el expresidente Fernández Podría ser un elemento apetecible Para que apoye al candidato del PLD En una segunda vuelta Y tanto Francisco Domínguez Brito Como Abel Martínez Han hecho ese cálculo Yo no sé Y aquí esto puede ser Un chiste de humor negro Yo no sé En qué pie quedaría Parada Margarita Cedeño Si resulta Al final del día Que Leónel Fernández Se convertiese En el elemento decisivo En las elecciones Del año 2024 En caso de que llegue segundo O no llegue cimero Y tenga O tercero quizás Y tenga que verse obligado A pactar Con cualquiera Que sea El candidato presidencial Del PLD Así pues Francisco Domínguez Brito Quiso irse adelante En esa negociación Recordemos Que ya hubo Un primer intento Entre Abel Martínez Y Leónel Fernández Pero Abel Le pidió A Leónel Que él O sea Él Abel Martínez Tenía que ser El candidato presidencial De la fuerza De la fuerza del pueblo En el año 2024 Para él Para él emigrar A ese partido En lo particular Me parece que esa propuesta Es una forma Elegante De decirle que no A Leónel No, no me voy Planteándole algo En lo cual Él sabe que Leónel va a decir que no Y que justifique entonces Que él se mantenga En el partido De la liberación dominicana Esa es la lectura Que le damos nosotros A esa propuesta Muy amena Que hizo Abel Martínez A Leónel Un hombre que quiere De jura a Dios Cerrar su ciclo histórico Francisco Domínguez Brito Prefiere entenderse Con Leónel Fernández Y no con Danilo Medina Uno podría incluso pensar Que esta decisión Tiene que ver Con lo que ocurrió En el año 2019 Cuando a pesar De aquella famosa encuesta En la cual se daba Como ganador Y candidato Del PLD A Francisco Domínguez Brito Danilo Medina Prefirió apoyar A Gonzalo Castillo Y hacerlo Su carta Vencedora Y todos sabemos Cómo terminó Aquella historia De repente Ahora Francisco Domínguez Brito Se siente empoderado E incluso avalado Por esa misma historia No sólo para ser El candidato Sino para tomar Decisiones Por encima De la cabeza Del presidente Del partido Porque si hay una persona A la cual Entendemos No le va a hacer gracia Ese tipo de acercamientos Con Leónel Es a Danilo Medina Nadie te consigue un ticket aéreo O una estadía hotelera A un precio más económico Que viaja tú Si eso puedes comprobarlo Ahora mismo Si estás en el exterior O si estás en República Dominicana Y quieres perderte Un fin de semana Viaja tú Tienes expertos En confeccionar Momentos agradables Para ti Si vas referido Por impolíticamente correcto Tienes un 10% De descuento Adicional www.automobilesrd.com Es la forma Más fácil Y rápida De tu dar Con el vehículo Que quieres Al precio Que te conviene Todo a sólo Un clic De distancia Puedes entrar Cuando culmine Este video Y comprobarlo Por ti mismo www.automobilesrd.com Nunca voy a dejar De definir La política dominicana Como un juego De intereses Y de poder En el cual No tenemos Buenos ni malos Incluso un día Yo podría hacer Un comentario Favorable al PLD Porque me habrá gustado Una jugada política Que hayan puesto en marcha Puedo en otro momento Hablar bien De Luis Sabinadero Del PRM Por la misma razón Que me gusta Una jugada política De hecho He visto Algunos movimientos En el gobierno A nivel de ejecuciones Tácticas Y estrategias Que me parecen brillantes Y cuando uno Ejecuta un paso errático Ya sea PRD PRM Etcétera Igual también Se expone aquí Digo esto Porque hace unos días Y aquí voy a hablar De manera frontal Pero Guiado por eso Que he planteado El juego de poder Hace ya varios días Fue noticia En nuestro país Y opinó al respecto Desde Marino Zapete Hasta el mismo Julio Martínez Pozo Y otros Un estudio En el cual Se planteaba O se revelaba Que el 62% Del estudiantado De República Dominicana No tenía La facultad Cognitiva O no había Desarrollado La facultad Cognitiva Que creo que sería Lo más propicio Para procesar Comprender Y digerir Un texto Ese proceso Que usted tiene De leer Un párrafo De lo que sea Asimilarlo No solo para usted Sino que tenga Esa capacidad De explicárselo A los demás Según ese estudio El 62% De nuestros estudiantes No podía Hacer eso Y eso suena En verdad Grave Pero inmediatamente Se hizo la conexión Con el actual Ministro Roberto Fulcar Lo cual Activó en mí El botón Del pánico Porque sería Un asunto Incluso hasta Ilógico Plantear Que una persona Que solo tiene Un año En un cargo Pueda ser Responsable De que A este segundo El 62% Del estudiantado Tenga ese problema Pero en esa misma línea Si el problema está Usted no puede esperar Que en un año Eso se resuelva Pero Miguel Seara Hatton Le puso La tapa Al pomo Al asunto Y con esto Quedó expuesto De que Una vez más Se trataba De un tema Político Una vez más Se trataba De algo Circunscrito Al juego De intereses Miguel Seara Hatton Reveló Que ese estudio Se hizo En el año 2018 Sería más Prudente decir Que él Aclaró Que el estudio Se hizo En el año 2018 Por lo tanto Tenemos que Concluir Que si Fuésemos A buscar Un culpable Al respecto Que tampoco Lo sería Ojo con eso Tendríamos que Hablar de las Administraciones Del PLD Las de Leonel Fernández Y las de Danilo Medina Y digo Que aunque Tienen 20 años En el poder Tampoco lo serían Porque ellos Arrastraron Algo Ellos Heredaron Algo Los podríamos Culpar De que No solucionaron Eso Pero no De ser Directamente Los responsables Porque es Una carga Histórica Muy compleja Muy pesada En un país Donde Se tiene La cultura De que usted Vea un elemento Leyendo un libro En una esquina Y mucha gente Dice o que es Un loco O que va A parar loco Ahora bien Porque tampoco Es interés De nosotros De pasarle Lisonjas Al ministro Actual Sino Que revelamos Algo En lo cual Se expone Que este Cuento No tiene Un interés Sano De ayudar A corregir Ese mal Sino En lo básico De afectar A una administración Pero La prueba De fuego Para el ministro Que está ahora Tiene que saberlo Es el año Escolar Próximo Que se va A dar En una situación En donde La crisis Sanitaria Ya no será Un pretexto Tan creíble Ya sabemos Porque Miguel Seara Hatton Lo ha Expuesto De que ese Asunto No se le puede Endilgar Al ministro Actual Pero Ese mismo Ministro No puede Cantar victoria Con eso Porque El año Escolar Que comenzará Ya en cuestión De días Va a ser El terreno De batalla Para tratar De arrebatarle Ese ministerio Pero en esa misma línea Todo aquel Que quiera Tirarle A Luis Y no pueda Lo va a hacer Al ministro Porque ese ministro Eventualmente Se supone Que será El jefe De campaña De Luis Sabinader En el año 2024 O al menos Hasta ahora Así es que va La cosa Se dan cuenta Ustedes señores Como en nuestro país Lamentablemente Muy pocas cosas Son preocupaciones Genuinas Lo que hemos hecho Todo este tiempo Todas estas décadas Es tratar de coger De preservativo A la clase media A la gente De estratos Más bajos Para inconarlas ¿No? Y utilizarlas Como balas A disparar Al gobierno De turno Como en este caso En donde A un ministro O a una gestión De un ministerio De tan solo un año Se le pretende Echar la culpa De un malestar Cultural En nuestro país Donde lo primero Que tenemos que hacer Es nosotros todos Desarrollar ese apego Hacia la adquisición De conocimiento A través De los libros De un malestar De un malestar Gracias.